Anécdota random, volví a grabar este video y llegamos a la noche en plantas contra zombies, pero la música sonaba tan fuerte que mi voz no. Y ahora me voy a prender el ventilador que olvidé de prenderlo. Ya volví de prender el ventilador y pues a ver, lo primero que vamos a hacer pues va a ser jugar el último nivel de noche. Que va a ser o sea una especie de cosa expresa, algo así. Pero bueno, vamos a hacerlo, pero antes vamos a ver los logros que tenemos por ahora. No tenemos ningún logro. Aventura, el último nivel del día y pasamos a noche. Continuar, porque esto había iniciado cuando estábamos, cuando estaba en la otra grabación. Que como digo, se me echó a perder. A ver, vamos a ver. Quizante. ¿Qué tan cereza? Porque no queremos que se nos acerque. Pues vamos a evitar que se acerquen lo más pronto posible. ¡Pam! Una nuez. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué es lo que hice por ahí? Quizante de estos. Y más. Quizante por acá. Y repetidora por acá. Ya tenemos todo cubierto. Pero vamos a verlo reemplazando poco a poco por quizantes más potentes. ¡Pam! ¡Pam! Vamos a verlo reemplazando. Vamos a verlo reemplazando. También es una opción. Por ejemplo. Vamos a verlo reemplazando. Y a la guisante es por acá. Por acá vamos a poner esta cara en mi bra. Vamos a poner esto por acá. ¡Pam! ¡Uy! Este. Pobrecito que este es el que salta. ¡Pam! Inclusión. ¡Oh, no! ¡Papá! No dejé que muriera, no dejé que muriera esa planta carnívora, pero otra nuez, una nuez extra. Voy a poner este yalegizantes porque hayan yalegizantes en todas las líneas, aunque ésta se vea al doble de defendida, se lo está. Un montón de nueces, patapús, un montón de cositas así. Vamos a ir poniendo más pocos por aquí para que vaya a ver si bien lo haces. Pues ahorita vamos bien, pues tampoco se va a funcionar. Así tenemos una buena defensa, una defensa chida. No, mejor pero chida. Vamos, los muertos por acá. Ya tenemos todo muy bien defendido. Vamos a poner esto por aquí para que explote cuando uno se lo salga. Ah, un montón de zombis muertos. Esto por acá. Un montón de guisantes ahí disparan, de la guisante, de la captura, de guisantes normales. Un montón de guisantes zombies. Vamos, muertos por acá. Vamos, muertos. Vamos, muere que no quiere que muera ni ese. vamos, muertos por acá. Vamos, muertos por acá. Vamos, muertos por acá. ¡Laca! No hay nada más por ahí para que se los pongan y hagan la defensa. La defensa muy mala, pero que haga la defensa. Ok, llevamos 5 minutos, nos da tiempo de jugar el primer nivel de noche. Esto ya me lo sé, prácticamente es una cosa de que tenemos suerte de que esto está aquí, de que nos va a atacar de noche y todo. Que no vamos a poder tener girasoles del cielo. Obviamente porque es de noche, pero que los podemos conseguir con el girasol, pero que nos lo dará muy lentamente. Eso, o sea, como... o sea, lo sé que voy a resumir, prácticamente. Ahí estas tumbas harán que parezcan zombies. Recomendación ponerlos en estas filas. O incluso en esta también. Porque estas setas son de corta distancia. Y pues como se las pones aquí, va a estar disparando, disparando, disparando desde que el zombie aparezca. Y pues así me irá más fácil. Ok, ya está empezando a aparecer por ahí. Así que pues lo voy a ir poniendo por todos los lados. Y ya tendremos la primera defensa. Vamos a plantar el primer girasol para que nos vaya dando soles, aunque sea muy lentamente. Ok, aquí les voy a decir algo. Es casi imposible que... o sea, no sé por qué, pero... Siempre he tenido que siempre que juego en los niveles de noche, porque he jugado otras veces plantas contra zombies, pero nunca en computadora. Siempre que lo juego en los niveles de noche, siempre, siempre, digo, nunca, nunca planto lanzaguisantes. Ni de los otros, ni de ningunos. De hecho, muy pocas veces llego a los niveles de noche. Y si lo hago... De hecho, nunca he pasado de los niveles de noche, nunca los he pasado. Esta será la primera vez que pasaremos los niveles de noche. Obviamente va a ser en varios capítulos, pero los pasaremos. Yeah. Ahora dinero para comprar cosas en la tienda de Dave. Cuando lleguemos a una cierta cantidad de dinero, nos va a desbloquear la tienda y vamos a poder comprarla de la tienda de Dave. Dave y el Lapa. ¡Ah! 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 Y acabamos el video. ¡Ah! Bueno... Se me había olvidado que no lo explico ahorita. Miren, les voy a decir por qué se cambió el nombre de mi canal. Se cambió porque pues ahora como estamos en clases online, pues mi maestra me pidió que lo cambiara para que me pudiera identificar bien. Pero pues ya te lo tuve que cambiar y también se cambió el nombre de acá del canal. Pues pues hazlo acá y ya te. Una defensa bastante grande. Nada mal. Ahora de hecho que tenemos, si podemos plantar lanzagizantes con más o menos facilidad, ni mucha, pero pues los podemos plantar, es lo importante. Ok, vamos a acá. Vamos por acá a poner los restos. Vamos a poner esto por acá. A ver, ya nada más para dejarlo bien puesto, vamos a poner aquí un lanzagizantes a ver si nos dan otro solecito acá. ¿No? No, no, no nos lo van a dar. Ahí estamos. Tenemos una gran cantidad de dinero. Z solar, un poco de solo al principio y normal después. Menú principal. Y este sería el video de hoy. Bueno, de un mes. Más o menos, lamento no haber subido videos, que la mera verdad no tenía pues ese sentimiento como de querer subir video. Pero pues aquí estamos de vuelta y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.